Música Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Cristina Silva Pobas, referente territorial del monotributo social, mantuvo una reunión con miembros del gabinete local para brindar detalles del programa Manos a la Obra. A partir de la actividad de la semana pasada de la inscripción a monotributo social, surgió la inquietud del municipio para presentar proyectos productivos a través del Manos a la Obra. Yo formo parte del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, la oficina que se encuentra acá en Dolores, Centro de Referencia Dolores. Bueno, de allí nos acercamos y estamos asesorando al respecto. El Manos a la Obra es un programa, más que un proyecto. Es un programa de emprendimientos productivos con distintas líneas de acción. ¿No es cierto? Tiene proyectos unipersonales, proyectos asociativos, cooperativas de trabajo, talleres familiares, etc. Es un programa que en este momento es una dirección de emprendimientos productivos. Desde Dolores, desde el Centro de Referencia Dolores, atendemos 10 localidades de la región. Desde Castelli, Dolores, Guido, Maipú y después por la Ruta 63, Taconesa, Tordillo, Lavalle, todo el Partido de la Costa, General Madariaga, Pinamar y Villa Gesell. En este momento estuvieron redefiniéndose todos los lineamientos y, bueno, el mío es un primer acercamiento de la región, ¿no es cierto? A través mío se acerca el Centro de Referencia Dolores. Ahora, a partir de ahora empieza el municipio a formular los proyectos y después, una vez ingresados, vienen los técnicos del programa Manos a la Obra y ya le dan el cierre definitivo, el acompañamiento y el seguimiento que se necesite. En el Maipú, la semana pasada, fueron 30 personas, más o menos, las que se inscribieron al Monotributo Social. Trabajadores informales que decidieron pasar a la economía formal y se inscribieran. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016. Este 25 de mayo, Charo Bogarín. 21 y 30 horas. Teatro de la Sociedad Italiana. Maipú en Concierto 2016. Nada cambiará con un aviso de curva. Agustín Hacha, Subsecretario de Obras Públicas, informa a la población acerca de los trabajos que se están realizando en el Paseo Francisco Madero. La escuela normal y en la calle San Martín, entre Colón y Ayacucho. Bueno, para la escuela normal, el municipio lo que está aportando es toda la parte de maquinarias y, bueno, moldes y toda la parte de algunas herramientas también que se le está dando una mano para que, conjuntamente con la empresa privada, puedan hacer la obra del acceso a la escuela, ¿no? La rampa al acceso a la escuela. Bueno, ahí se está trabajando en calle Italia, entre Alcina y Vicente López. Ya se terminó de hormigonar una platea de aproximadamente, son 135 metros cuadrados, que se van a instalar cuatro juegos aportados por la ONG Guantes Blancos. Son dos hamacas, una calecita y un subibaja. Así que la semana que viene ya se estarían instalando para llenar y, bueno, para que queden amurados y, bueno, a la pronta, una vez que, digamos, que fragúe para liberarles y, bueno, para que la gente los empiece a disfrutar. Bueno, esta semana estaremos trabajando en la parte del hormigón, en la parte de Bacheo, en la calle San Martín, entre Colón y Ayacucho. Aproximadamente son 20, 25 metros lineales en una de las sendas. Bueno, se va a hacer un trabajo de bacheo, se va a empezar a levantar para después hormigonar y, bueno, se va a estar trabajando sobre ese sector, ¿no? La verdad que, bueno, como ya hemos dicho anteriormente, hemos registrado zonas bastante delicadas. Bueno, vamos a estar trabajando en forma progresiva lo que es la parte de bacheo, ¿no? Tenemos planificadas 20, 25 cuadras nuevas y tres cuadras que se van a, digamos, se van a hacer de vuelta porque realmente están en un estado muy malo, ¿no? ¿Cuáles son? La otra es la calle Belgrano, entre Centenario y Naitazuna, es una. La otra es Belgrano, entre Alem y Yrigoyen. Y la última sería Sarmiento, entre San Martín y Necochea. La idea es hacerlo dentro de estos seis, siete meses, ¿no? Obviamente estamos dependiendo del clima, del tiempo y, bueno, de las condiciones meteorológicas que siempre, digamos, hay que tenerlas en cuenta, ¿verdad? Pero, bueno, la idea es realizarlos en seis, siete meses. Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016. Con la presentación de destacados artistas nacionales todo el año. Por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Nada cambiará No te vayas hoy Necesito sentir tu calor Tu reír Y tu voz Que se clava en mi pecho y en mi corazón Ya que te puedo perdonar O serás como una herida Para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Me abrazaría tu ilusión Me abrazaría tu ilusión Para llorar Tu amor Me abrazaría tu ilusión Me abrazaría tu ilusión Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame Bésame Las luces de este pueblo te preguntan Cómo he muerto, deciles que no sabes Que no sabes Mi revólver, mi campera Mi hacha, mi trampera Mis viejos perros, mi prontuario Gastón Forquette, ingeniero agrónomo Nos comenta acerca del aporte que realiza el INTA a los apicultores En el marco de la tercera Expo Miel Maipú El INTA inicialmente como organismo de ciencia y tecnología Volcado al servicio para el sector En este caso y particularmente que nos convoca Para el sector apícola Pero digamos no solo tecnología, investigación, asistencia técnica Sino también hacemos un fuerte hincapié Desde la extensión, desde la capacitación La transferencia de tecnología Y un aspecto muy importante Que es el desafío organizacional del sector también ¿Cómo se debe a la apicultura maipuense Dentro de ese mapa regional que trata el INTA? Bueno, por suerte, digamos, nosotros para esta región Tenemos un desafío organizacional y tecnológico muy grande Que es el clúster apícola Maipú lo integra, está inserte Participando en ese esquema En esa red de trabajo público-privada Y particularmente Maipú Yo creo que ha evolucionado mucho Satisfactoriamente Sobre todo esto visto desde los últimos 10 años Digamos, de apicultura Ha tenido mejoras tecnológicas Mejoras en la organización En los desafíos Hoy en día que estemos compartiendo Esta Expo Maipú Con una asociación apícola Y el esfuerzo y el trabajo Y el compromiso del municipio Como también del sector privado Participando con sus stands Creo que son un reflejo De que las expectativas Y el piso sobre el cual se construye la apicultura Bueno, ha evolucionado y en forma satisfactoria El sector apícola tal vez no está exento A situaciones macroeconómicas también Y de comercio internacional Si sobre todo consideramos que El mayor porcentaje de producción de miel se exporta Entonces, bueno, sin duda que hay cuestiones De mercado internacional Que condicionan al sector Y particularmente a nosotros A la apicultura, a la Argentina como tal Yo creo que sí En términos generales hay cierto desánimo Por así decirlo Cierta preocupación y expectativas De cómo va a continuar Por parte de los productores Bueno, creo que en este momento Tenemos que hacer hincapié Me parece Y el gran desafío es Trabajar sobre los costos Analizar Nuestros sistemas de producción Ver cómo podemos hacerlo Digamos, más eficiente Más rentable Y bueno, sobrellevar tal vez Un año más de producción Es un desafío grande Porque en términos anímicos Golpea, digamos, desanima al sector Pero bueno Creo que tenemos margen para trabajar Sobre los sistemas de producción Sobre la adopción tecnológica Y analizando los costos Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario Con más noticias del partido de Maipú Los invitamos a seguir informados Las 24 horas en las redes sociales En la web municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú te quiero YouTube Municipio de Maipú Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!